Sí, la idea era generar diálogo entre los vecinos de las distintas autoridades. Tuvimos una muy buena respuesta de las autoridades, las máximas autoridades de policía, de intendencia. Los vecinos que se organizaron muy bien, hicieron una reunión ayer, mandaron sus delegados. Y se aborda el tema de una manera integral, ¿no? Un tema que debe abordarse con educación, pero también con acción. Y bueno, vamos a tratar de generar las acciones pertinentes para solucionar un problema de manera inmediata y tratar de buscar soluciones a largo plazo. Hay muchos actores involucrados, policía, intendencia, con sus distintas ramificaciones, municipios, los jóvenes, los vecinos. Eso iba, Pablo. Faltó alguien hoy. Fueron los jóvenes que conocen mejor que nadie quiénes son los que hacen disturbios, porque el 99,9% son gente espectacular. Sí. Tenemos la idea también de abordarlo desde los centros educativos. Por ahí también se planteó que hay muchos que no están dentro de la educación formal, lo que es una pena, ¿no? Pero es un tema complejo que se está dando en muchos lugares, que hay que tratarlo con educación, con responsabilidad. Que lamentablemente nos tocaron vivir escenas feas en la ciudad nuestra, pero que se han visto en otras ciudades del departamento. Todo esto también no debemos olvidar lo que se está dando dentro de un contexto de emergencia sanitaria, en el cual no podemos bajar los brazos. Tenemos una ciudad como Carmelo que está viviendo momentos feos y no queremos volver. Nosotros recién ahora, en estos días, quedamos libres de casos de COVID. Y bueno, eso va a generar, la idea es generar un operativo el fin de semana también de control, pero de diálogo con los jóvenes. Así que van a venir autoridades de salud pública, de distintos organismos para... Es muy importante la mano que nos puede dar el INAHU con las gestiones que haga el intendente. Así que es un tema para empezar a trabajar y darle continuidad en todo el departamento.